Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su canal BPM en la práctica. En esta oportunidad quiero presentarte al componente Webhook Connector. Este componente lo proporciona Camunda Platform 8 en su versión SAS. Y vamos a ver cómo funciona a través de un modelo de proceso. Para esto vamos a crear un nuevo archivo, un nuevo diagrama BPMN. Ok, y aquí vamos a empezar a modelar nuestro proceso. Nuestro proceso va a tener de nombre, en este caso va a tener de nombre evaluación POS. POS. Evaluación de POS en redes sociales. Ok, entonces comenzamos. Vamos a modelar nuestro proceso. Aquí tenemos nuestra tarea, evaluar POS. Esta tarea va a ser de tipo User Tags. Vamos a colocar una comporta exclusiva que va a tener de nombre POS aprobado. POS aprobado. Si es sí. Aquí voy a verificar. Verificar aprobación de POS. Voy a copiar esto por acá. Bueno, esta va a ser una tarea de Usuario. Y aquí va a ser verificar Rechazo de POS. Rechazo de POS. Va a ser una tarea de Usuario. Ok, el flujo de secuencia va a tener el valor NO. Y aquí vamos a establecer los eventos de finalización correspondientes. Ok. Vamos a empezar nuestra configuración. Lo primero que tenemos que entender, o digamos, vamos a darle un poco de contexto, qué es lo que queremos hacer con este componente que estoy mencionando. A ver, WebCubeConnector es un componente que permite, que permite, en esta oportunidad, que permite instanciar un proceso. Este componente lo vamos a utilizar sobre el evento de inicio, sobre el Start Event. Vamos a hacer la configuración sobre el Start Event para que, en este caso, vamos a utilizar POSMAN. ¿Para qué? Para emular el comportamiento de una aplicación externa. ¿Cómo así? Supongamos que tú tienes una aplicación externa que ejecuta ciertas acciones y cuando ejecutas cierta acción, automáticamente, ojo, de forma automática, se va, estos valores de esta aplicación externa se van a enviar a través de una URL y va a llegar al proceso a través del componente WebCubeConnector. WebCubeConnector va a poder leer los valores y va a poder instanciar el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a utilizar POSMAN para emular este comportamiento de esta aplicación externa, para poder enviar los valores o enviar los datos y se pueda proceder con la instancia del proceso. Entonces, vamos a configurar nuestro conector. Vamos a seleccionar el evento de inicio y vamos a cambiarle la tipología. Bueno, en este caso vamos a establecer o vamos a seleccionar WebCubeConnector. Ok, WebCubeConnector. Aquí vamos a colocarle disparador de proceso. Vamos a seleccionar nuestro evento de inicio, vamos a abrir nuestro panel de propiedades y vamos a empezar con la implementación. Vamos a ponerle un WebHookID. Vamos a colocarle WebHookConnectorID. Este va a ser el identificador de nuestro componente. Acá, en activación en condición, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a establecer la variable que va a activar este conector y por ende instanciar el proceso. Vamos a establecer la variable y el valor. Entonces, colocamos entre paréntesis request, que es un pedido, request.body.action Igual, completado. Entonces, estoy navegando hasta la variable acción. Cuando tenga el valor completado, se va a poder activar este conector. Luego, vamos a establecer en la sección mapeo de variables el resultado de la expresión. Como resultado de la expresión, yo necesito como proceso los valores, los datos que me está enviando esta aplicación externa de forma automática. Entonces, los valores que yo voy a recibir de esta aplicación externa, o en este caso, postman, van a ser, los valores van a ser los siguientes. Voy a enviar los valores para las siguientes variables. En este caso, la variable categoría, dos puntos, request.body.categoría, coma. Luego, la otra variable que voy a enviar es post, el valor de post. Hasta ahí, ya terminé de implementar mi disparador o mi trigger, de acuerdo, con el componente webhook.connector. Ok, entonces, para terminar de hacer esto, voy a seleccionar webhook en el panel de propiedades, en la sección, en el tab webhook. Voy a seleccionarlo y me sale un mensaje que dice, webhook no está activo en ningún clúster, despliegue el diagrama para poder activar el webhook. Entonces, lo que me dice, para yo poder, para que Camunda me proporcione, o que active el conector, activar significa que me va a proporcionar una URL, y esta URL yo le voy a proporcionar a la aplicación externa, en este caso, postman, para que a través de esta aplicación externa yo le pueda enviar la carga útil, los datos que necesita el proceso. Entonces, voy a terminar de implementar el proceso de una manera rápida, porque lo que interesa acá es el evento de inicio, con el conector. El resto, lo que voy a hacer, los siguientes pasos que voy a hacer es crear un formulario, ok, y lo voy a embeber a evaluar post, y aquí voy a colocar los valores, en este caso, las variables, en este caso las variables, en modo lectura, que es la categoría del post, y voy a establecer un radio para poder establecer si este post es aprobado o no, y luego, por último, configurar la comporta exclusiva. Esto lo voy a hacer rápido, para poder avanzar con nuestro, y poder ver el funcionamiento, el despliegue, y la ejecución de este proceso. Ok, entonces, dicho eso, voy a hacer lo siguiente. Creo mi formulario, y aquí el formulario va a ser evaluar post, ok, entonces aquí voy a seleccionar el text view, voy a colocar lo siguiente, aquí va a ser, en general, va a ser categoría, categoría, dos puntos, aquí voy a aplicar, activar la función fill, el lenguaje de expresión, y voy a referenciar a mi variable, que es categoría. Aquí el text va a ser post, dos puntos, y aquí voy a activar la función, para poder establecer de forma explícita mi variable post. Ok, luego voy a seleccionar mi control radio, y en radio va a tener un label post aprobado, voy a decirlo acá, post aprobado, voy a tener un key que diga post aprobado, voy a copiarlo para poder configurar posteriormente mi comporta exclusiva, con los flujos de secuencia correspondientes, voy a establecer opciones estáticas, en este caso, las opciones van a ser los valores sí, y el otro valor es no. Ok, listo, ahora el siguiente paso es regresarnos a nuestro modelo BPMN, lo que voy a hacer es embeberlo, este formulario, en la tarea de usuario de valor post, verifico que está embebido, embeber, ok, ya está, está embebido el formulario, ahora aquí voy a configurar el flujo de secuencia, si post aprobado es igual a sí, y voy a hacer un control C, un control B, y aquí va a ser no. Listo. Ok, y aquí, bueno, voy a colocarle un nombre, proceso, evaluación post, proceso, evaluación post en redes sociales. Ok. Listo. Ahora, una vez que he terminado de configurar mi proceso de negocio, voy a hacer el despliegue, para poder generar la URL. Ok, despliega. Ok, entonces voy a seleccionar mi evento de inicio, de tipo Webhook Connector, voy a seleccionar Webhook, y observen lo que aparece, y me aparece, Camunda me está proporcionando la URL. Voy a copiarlo, ahora sí voy a dirigirme a Postman. Ok, para poder emular el comportamiento de esta aplicación externa, voy a agregar un nuevo request, una nueva solicitud, voy a decirle envío, envío datos por Webhook Connector. Ok, voy a seleccionar la operación, que es el post, y voy acá a colocar el endpoint o la URL. En body voy a seleccionar, cómo voy a enviar estos valores, en formato JSON. Ok, y aquí voy a especificar las variables que he definido en mi proceso. Ok, regreso a mi proceso, seleccionando mi evento de inicio de Webhook Connector, voy a verificar las variables. Mis variables son, ACTION, en este caso, entre comillas dobles, ACTION, dos puntos, el valor que va a tener ACTION, es completado. Completado. coma. Ahora, las siguientes variables, ahora en este caso son variables, esta variable ACTION me permite disparar los valores para que se pueda instanciar el proceso. Ok, ahora los valores que van a estar registrados en las variables son, mi variable CATEGORÍA va a tener el siguiente valor empresarial, como por ejemplo, empresarial, la siguiente variable va a ser POS y va, y bueno, le voy a dar un valor acá, ¿no? Este POS, este POS corresponde, corresponde a la categoría, a la categoría empresarial. listo. Ya tenemos la carga útil, esto lo vamos a enviar por POS a la URL, lo que va a hacer Camunda es a través del WebView Connector tomar los valores e instanciar el proceso de negocio. Ok, si todo, hemos, si, hemos implementado correctamente nuestro proceso y hemos, este, configurado nuestra carga útil, todo va a salir correctamente, entonces vamos a hacer el envío correspondiente, pero antes de hacer el envío correspondiente, aquí voy a mostrar el Operate, ok, y el Taskleaks, aquí en Operate, aquí, bueno, voy a colocarle de tema, ok, entonces si yo voy a Taskleaks, y voy a seleccionar acá, voy a buscar, si ya está desplegado, voy a, simplemente voy a verificar que mi proceso esté desplegado en el servidor de Camunda, entonces acá, voy a buscarlo, ok, acá ya está, está desplegado, Start Process, pero no lo vamos a activar manualmente, sino que va a ser, se va a activar a través de este envío de esta carga útil por Postman, ok, entonces aquí, en Process, aquí debe estar instanciado mi proceso, cuando yo envíe la carga útil por Postman, le digo enviar, Send, entonces, verificamos, correcto, Status 200, ok, vamos a verificar, y acá tiene que estar mi proceso instanciado, correcto, proceso de evaluación Post, de redes sociales, ok, miren, automáticamente hemos enviado la carga útil por Postman, ok, acá el, el conector ha tomado los datos, y automáticamente ha instanciado el proceso, entonces, ahora, nos dirigimos a Taskleaks, y verificamos que tenemos una tarea asignada, evaluar Post, ok, y observen lo que va a pasar aquí, miren lo que pasa, categoría, ahora ya tiene el valor empresarial, Post, ya tiene un valor, este Post corresponde a la categoría empresarial, ok, entonces, acá lo importante son los datos, si bien, cierto, el proceso te define la ruta de la instancia, pero sin los datos no funciona el proceso, entonces, los datos, hay una comunicación, hay una comunicación entre una aplicación externa, en este caso, emulando con Postman, que estamos enviando los datos, y lo estamos mostrando en el proceso, lo estamos mostrando, y esto más adelante, lo podemos reutilizar en nuestros formularios, en nuestras compuertas, en nuestras reglas de decisión, para hacer ciertas acciones, ok, entonces, continuando ya con este, terminando ya con este, con esta demostración, aquí le voy a decir Post aprobado, si le digo Post aprobado, va a, se va a dirigir a la tarea Verificar Aprobación de Post, completamos nuestra tarea, y verificamos en Operate, que la instancia se desplaza hacia la tarea Verificar Aprobación de Post, ok, Verificar Aprobación de Post, simplemente es una tarea para poder verificar nuestros datos, aquí está Categoría Empresarial y Post, que son variables que vienen de una aplicación externa, en este caso por Postman, y el Post aprobado el valor sí que yo le he asignado, o he seleccionado a través de un formulario, lo asigno, lo reservo y completo mi tarea, y con eso ya estoy finalizando la instancia de este proceso, ok, acá ya está finalizada la instancia del proceso, ok, entonces, lo que hemos visto aquí es como yo utilizo este componente WebHub Connector para poder instanciar el proceso de negocio utilizando Postman para emular una aplicación externa y utilizando la anotación BPMN y utilizando Camunda Platform 8 para poder realizar esta práctica. Esto ha sido todo por esta vez, no se olviden de dejar sus likes, no se olviden de suscribirse al canal y si tienen algún tema específico que ustedes están interesados en que pueda hacer un video, me lo dicen en los comentarios que yo con mucho gusto los leeré. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!